Este evento ha sido muy importante para cada uno de nosotros ya que nos informa acerca de los beneficios que tiene lo que es el Pro Compite. Autoridades y funcionarios de las comisiones y áreas del desarrollo económico y de promoción de inversiones de las municipalidades de Padre Abad, Puerto Inca y Campo Verde fueron capacitados en el taller Proceso de Implementación de Pro Compite, que se realizó en Aguaitía, Ucayali. Esta actividad se enmarca en el proyecto Fortalecimiento de los Gobiernos Locales que apuestan por el desarrollo del sector cacautero en los ámbitos del PDA. Se está obteniendo un gran aporte importante a través de Remurpe y con el consultor que fue contratado netamente para la implementación de este Pro Compite, que nos va a facilitar especialmente a la municipalidad y al área de desarrollo económico la implementación de este Pro Compite. El curso fue organizado por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Remurpe, y el Programa de Desarrollo Alternativo PDA de USAID. El objetivo de la capacitación es asistir técnicamente en la aplicación de Pro Compite para la promoción de la cadena de valor del cacao a 13 municipalidades de las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali. ¡Suscríbete al canal!